¡Oh, ya quiero que sea el concierto escolar! Yo voy a tocar el pandero ¡De lujo! Yo voy a querer la batería ¡Qué idéntico, no! Elige pronto Mañana subiremos al escenario en frente de todos ¿Qué sucede? Eh, nada Me encanta la idea de estar en el escenario frente a tantas personas Eh, si me equivoco ¿Por qué estás preocupado por eso? Tú no le temes a nada Pues no Excepto a tocar frente a todo el salón Todos tomen su instrumento Y si no han elegido uno para el concierto Es hora de hacerlo ahora ¡Sí! ¡Los instrumentos no están! Parece que son huellas de ninjalino No creo que sean huellas de ninjalino Son muy grandes Hay que cancelar el concierto Sé que los instrumentos pronto aparecerán Pero si los robaron Hay que saber por qué y recuperarlos Sí, está bien ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Eh, como decía No pueden ser huellas de ninjalino Pueden ser de gato O de rato tal vez Mira Una vez que estemos en el concierto Olvidarás que todos te observan Pueden dejar de hablar de eso Y seguir con la misión Ok ¡Al búho deslizador! ¿Qué es ese ruino? ¡Ah! ¡Viene del parque de juegos! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Soy un gran cantante! ¡Ninja nocturno! ¡Ah, fans! ¡Por fin! ¡Devuelve los instrumentos! ¡No! Las estrellas de pop necesitan una banda y las bandas necesitan instrumentos. ¡Pero no eres una estrella pop! ¿Qué? ¡Qué grosero! ¡Ninja, linos! ¡Toquen! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor de todo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¿Ven? Mi voz es tan increíblemente poderosa que incluso rompe cosas. ¿Quién presume eso? ¡Yo lagartija! ¡Eso demuestra que soy el mejor cantante del mundo! ¡Esperen mi gran concierto en el museo! ¡Vamos, niña linos! ¡Soy el mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Hay que detenerlo o terminará rompiéndolo todo! ¡Y no habrá instrumentos para el concierto de mañana! ¡Vamos al museo! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡No toquen tan fuerte o nadie va a oírme! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el ninja nocturno! ¡Alto! ¡Yo soy la estrella! ¡No ustedes! ¡Atrás! ¡Más! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Perfecto! Ahora, ¿dónde estaba? ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Soy una gran estrella! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Guegos galopantes! ¡El techo del museo es de cristal! ¡Si sigue cantando, todo se romperá! Él lo dijo. No puede cantar sin una banda. Así que hay que quitarles los instrumentos. Ah, en realidad yo no quiero tocar frente a todos mañana. Pero debo hacerlo. ¿Eh? Tengo un plan. Ahora que los niñalinos se escondieron del niña nocturno, con el super salto felino caeré sobre ellos y los atraparé con la red. Y mientras Gecko los distrae, yo llegaré a tomar los instrumentos. Nadie evitará que demos ese concierto. ¿El concierto? ¡Campoy! ¡Campoy! ¡Cuidado! ¡Súper pulsa de Gecko! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Soy el ninja nocturno! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Qué? ¡Vamos, niñalinos! ¡Veamos cómo me oyen en la otra sala!